Hola chicos como estamos, ya es el último vídeo antes de que vuelva de vacaciones, el primero de BT22 y vamos a ver un deck profile de Baba, a ver que tal va Lo he hecho un poco con la temática que llevaba en la nueva BT y metiéndole en los escape pods Y vamos a ver que sale, lo primero Baba por su parte de adelante cuando es puesta en el lideraria se juega un Baba Palace directamente Después tiene un activate main que pones esta carta en red mode, robas una carta y miras dos cartas del top of the deck del oponente y la pones en el orden que tú quieras en el top Por tanto ya estás controlando dos de sus cartas y cuáles van a ser sus siguientes cartas en los robos Muy importante, vas a tener que tener mucha cabeza para jugar este deck pero puede ser bastante interesante Después el awaken, si tienes 5 vidas o menos o tienes 4 cartas debajo del Baba Palace Le das la vuelta y robas dos cartas Después en su awaken, tiene un permanente que tus Yellow Sun Gohan Z Battle Cards dan en doble strike Vamos a jugar uno de ellos que ya lo veréis Después cuando esta carta ataca, robas una carta y miras el top 3 del oponente y las colocas como tú quieras En el top of the deck Después activate battle por una, energía amarilla Si coges 4 battle cards debajo del Fortune Teller Baba Palace en tu battle area, las puedes usar todas en combo Así que bastante bien, puede ser más 20.000 por una energía Vale chicos, así que nada, este es el líder para que lo veáis Después, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a enseñar el campo Que es el Fortune Teller Baba Palace, muy importante Es un campo de 5, con barrier, con el este de field Permanente, no puedes poner más de una carta con el mismo nombre debajo de este en el battle area Es decir, tiene que ser una de cada Después, ha salido una errata ahora mismo Hoy, viernes 25 Que cuando tú juegas un Draculoman, un Suke, un Bandage o un Spike amarillo De tu deck all hand, lo pones debajo, vale Os voy a leer exactamente como es la errata Pone directamente Place under this card, up to one card with the same name as the card you played from your deck Es decir Lo que haces es Si juegas un Draculoman Buscas un Draculoman en el deck Y lo metes debajo del Fortune Teller Bastante bien, vale Y ya está ahí Shuffleas el deck Y después activate main Una vez por turno Si pones un Draculoman, un Suke, un Bandage o un Spike De tu mano, tiene que ser amarillo Robas una carta, vale Y lo metes en el button of the deck Vale Para poder seguir haciendo la chamba Bastante bien En vez de meterlo debajo de él Lo que haces es filtrarlo al deck Y robas una cartita Bastante bien O sea, no está mal No está mal Después, que tenemos las babas Primero con la promo Muy importante hacernos con ella, vale ¿Por qué? Porque cuando juegas esta carta Robas una Por una, si tu líder es una baba Cuando esta carta es usada en combo Juegas un Draculoman De coste uno de tu deck Vale Es decir La combas, pagas uno Y juegas el Draculoman Si no te ha salido Bastante bien Para no quedarte un poco Briqueado con todo Con todo el estilo este Después Si tu líder es una baba Tiene un activate main Que una vez por turno Miras el top 1 Y la puedes poner En el top o en el bottom Por tanto Puedes elegir ya Si es bastante bueno Lo que le va a venir Lo pones en el bottom Y ya está Y ya está Y le estás controlando Aún más las cartas Vamos a tener que Tener una memoria increíble Para jugar este deck Pero bueno Pinta muy divertido Pinta muy muy divertido Lo siguiente La baba normal de colección Que jugamos 4 Tiene un activate main Que pones esta carta En el loaner's drop Y eliges una cosa Que es o jugar un Draculaman De coste 1 de tu deck O añadir un crystal glazing Un glazing De tu deck a tu mano ¿Vale? Y después tiene un activate main Que es gratis una vez por turno Si tu líder es un Fortuner Baba Card Miras el top 1 del oponente Y puedes poner en el top O en el bottom Por tanto es otra Para controlar más cartas buenas Es decir Miras No le va a servir Lo metes en el bottom A usar la otra baba Lo miras Le va a servir En el bottom O usar la habilidad del líder Miras 2 Ves que son muy buenas Y haces Baba Te lo meto abajo Ala Y encima La pongo en el drop Y encima Juego un Draculaman O me hago con un crystal glazing ¿Vale? Lo siguiente El crystal glazing Aquí lo tenemos Es por 0 Tiene un activate main O battle Que si tu líder es un baba Eso ya lo sabemos Miras el top 3 Y la pones en el orden Que tu quieras Así te puedes ayudar De las babas Para poder mandar cualquier cosa Bastante bien Más check del oponente Está increíble Después tiene un activate battle Que ahora si pagando una Declaras un número Revelas el top of the deck Que lo sabes si o si Y la pones otra vez en el top Y adicionalmente Si la casta revelada Es el mismo número Que has dicho tu Eliges una Fortuneteler Baba Y le das más 5.000 ¿Vale? Para el turno Por tanto Este lo puedes usar En fase defensiva Te va a atacar muchas veces El líder Es un 15.000 la tuya O sea El líder El oponente Pues lo que haces es que La activate in battle Lo sacas La haces uno Como ya sabrás Más o menos Como va su deck Que hay en el topo Que no O usas una Para saber que hay O usas Otra Para pagar uno Y encima darle más 5.000 Como si fuera Una Una senzu Bastante bien Y vamos con los bichitos Que saca El primero Dracula man ¿Vale? Limitado a uno Declaras un número Y cuando esta carta es Juega de tu deck O de tu mano Revelas el topo de deck Y si es el mismo ¿Vale? El mismo coste que has dicho Pues te añades un suke A la mano Un suke Que es la siguiente Que puedes utilizar Y si tu líder Es una Fortuna Y tu oponente Tiene 7 vidas o más Lo que haces es que Si combas esta Desde tu batelaria Le puedes Quitar una 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 vida Por tanto La juegas por uno Haces la vaina Pegas con el líder Comas con Drácula Si tienes 7 cartas O más Le haces un daño ¿Vale? Y después Otro daño más El que hace Baba Por tanto Lo que haces es Cuando esté a 7 vidas La combas Comando con Baba Y le acabas dejando A 5 vidas Ese turno Está bastante bien Que te puede ayudar Pues a pegar un poquito más Que a lo mejor Lo que le falta al deck ¿Vale? Lo siguiente A ver ¿Dónde está El de coste 2? ¿Dónde está el de coste 2? ¿Dónde está el de coste 2? Coste 2 ¿Vale? Te juegas un ¿Qué te juegas aquí? Te juegas un suke Ah, perdona Que es que Como lo he visto Field Madre mía Esto es una locura Que tengo aquí abierto Abajo en el iPad El mazo visto Y no lo veía ¿Vale? Este es el de coste 2 ¿Vale? Permanente Si tienes Fortuna Teller En el Battle Area ¿Vale? Bueno, si tienes Una carta metida Debajo del Fortuna Teller ¿Vale? En tu Battle Area Reduces el coste En 1 Es decir Lo sacas por 1 El permanente Esta carta no puede Ser atacada ¿Vale? Declaras un número Y lo que haces Es añadirte Un Bandage ¿Vale? Siguiente Bandage Este si lo tengo controlado Que está por aquí El Bandage Lo que hacemos Es llenar un Deflect Y si tienes Dos cartas o más Debajo del Fortuna En el Baba Palace Lo reduces en 2 Es decir Sale por 1 Vuelves a hacer la habilidad Y te coges Un Spike Y encima Esta carta Gana más 5000 Para duración del turno Cosa Que esta O Que estas No hacían antes ¿Vale? Muy importante Estas no lo hacían Ni el Suke Ni el Drácula Man Hacían lo de 5000 Pero Bandage Ya lo hace ¿Vale? Bandage ya tiene Que si te coges El Spike Gana más 5000 El Spike Aquí lo tenemos ¿Vale? Que si tienes Tres cartas O más Debajo del Fortuna Y el Baba Palace Lo reduces en 3 Tienes el Limited One Que declaras un número ¿Vale? Y cuando esta carta Es jugada Pues nada Adicionalmente Si es igual El número que dices Que va a serlo Porque tu estás controlando Te dices el coste Específico De Devil Might Beam En tu Z-Deck Por 1 Después veis el Z ¿Vale? Que es una Z-Stracar Nueva Que han sacado Que da más 5000 A estos bichitos Está bastante bien ¿Vale? Y recordad A ver A ver Eso es Cuando juegas Cualquiera de estos Puedes coger una copia Del deck Y meterla debajo De esto ¿Vale? Es decir Turno 1 Juegas esto Pues metes uno Debajo de esto Ya tienes uno ¿Vale? Por tanto Para el Z-Suke Ya lo vas a tener gratis O ya lo vas a tener Por uno Perdón Mejor dicho Turno 2 Juegas un Z-Suke Por uno Y te metes un Z-Suke Debajo del Palace Turno 3 Juegas un Bandage Por uno Y te metes un Bandage En Debajo del Palace Turno 4 Te metes un Spike Jugando el Spike Por uno Así que está bastante bien ¿Vale? Y ya Los Staples de Amarillo Que he metido yo Que pues Por ejemplo Para robar más Un Master Rossi ¿Vale? Jugar dos Junto con El Master Shen Que vamos a probarlo A ver que tal va Los dos Robar dos Vamos a intentar sacar Los bichitos Que tenemos para sacar Por aquí Poder defender bien Después Tenemos Los Ay madre mía Los Super Combos De Krilin ¿Vale? Que los tenemos por aquí Cuatro Y ya sabéis Para volver a meter cosas En el deck Que nos hagan falta Después tenemos El Bellito Para defendernos En nuestro turno Que ya sabemos Tiene Blocker Counterplay Sale por uno Si tienen 6 o más ¿Vale? Y durante el turno Del oponente La sacamos por uno Y Lo que hacemos Es que tenga que Resquearse cosas ¿Vale? Después Tenemos el Riposte por aquí ¿Vale? Que Negamos el ataque Y podemos jugarlo Por dos o por uno Bajándole En uno Por cada Extra Que tengamos O en el drop O en el O en las energías ¿Vale? Después Jugamos Uno para sacarlo De coste 8 Por dos energías Que lo podemos Meter en el En Y sacarlo por dos A partir de las Tres energías Que tengamos nosotros Y encima Robamos una Después esto Para más Para más Chambita Doble strike Por uno Sale en turno 4 Pues muy rico ¿Vale? Para acompañar A ese spike Y también meter Un poco más de presión Que es lo que le falta Al deck Y He esperado un momento Vale chicos Perdón Que se me habían quedado Algunas cartas Sin meter No sé por qué No he revisado bien Y no las he metido ¿Vale? Lo siguiente que vamos a ver ¿Vale? Vamos Vamos a dejar esa por ahí He metido Un Son Goku ¿Vale? Por si no queremos Meter Nada de super combos Y lo que queremos es O sea Nos gustan todas las cartas En mano Y podemos robar He metido un Son Goku Pero vamos Perfectamente pueden ser 4 Y esto solo dejarlo Pues por O sea Lo he metido Por robar una En vez de tener que Ciclarnos y meter algo En el deck Por si solo queremos robar ¿Vale? Siguiente Dos Sinsenron Muy importantes Deflame Unique Barrier Blocker Counterplay Robas una La juegas Si tienes 7 cartas O más Entre energía Z Energy Battle Y drop Lo sacas por 2 Después cuando tu oponente juega Puedes elegir esa Quitarle Las skills Durante el turno Y se pone en activo Y se niega la skill Me parece una locura Siempre tiene que ir en cualquier mazo amarillo ¿Vale? Después tenemos Dos Time Magic ¿Vale? Ya sabéis lo que hacen Perfectamente Counter Attack Si tu líder Es amarillo Niegas el ataque Eliges una O pone en Battlecar En Resmood Ignorando Barrier Y le dices que no puede ser Puesto en activo Hasta Su siguiente Hasta el Comienzo de su siguiente turno Por tanto Romperlos dual Bastante bien ¿Vale? Después tenemos El Freeze Army Reinformant ¿Vale? El counter Que todos Llevamos Que es Te picas una vida Y Lo Niegas el ataque Y juegas un Unfreeze Army Token Con Blocker ¿Vale? Que a partir de 5 vidas Pues lo puedes quitar Después Llevo un Tyrannical Blow Que Ya sabemos Que si yo le dices Amarillo La carta jugada La carta jugada Es de 3 o menos Pues lo que haces es Negar las skills Durante el turno Y después Elegir un O pone en Battlecar O Unison Y también Negarles las skills Esto es un cartonazo Y por último Pues llevo la cuca Con todos los stiples Que llevo por aquí Yo creo que se puede llegar A secar fácil Y todos los bichitos Así que La cuquita por aquí Que ya sabéis Que en turno 5 Es brutal Y lo único No he metido Pero yo creo que Debería de meter La hermana de la cuca Que es el Metal Cooler El El cooler este Espérate Lo voy a meter Ahora mismo Para que me veáis Editar mazo Aquí Vamos a meter Aquí Cooler Cooler Amarillo Vale Por aquí Enviar Vale Y le tenemos aquí Vamos a meter una copia El Swift Retilation Cooler Que se me había quedado Porque soy Super inteligente Ya lo sabéis Y ya lo habéis visto Pues nada Turno 5 O más Y tenemos la cuquita Ya lo sabéis Vemos por aquí Todos los chicos De Baba Que puedes estar Muy bien Mientras que juegues Y controles Muy bien La deck del rival Puedes matarlo Y lo dicho Aquí puedes jugar Directamente 4 Aquí puedes jugar Directamente cualquier otra cosa Lo he metido Por si no quieres Meter más cosas En el deck Y solo quieres Robar Vale Después Que puesto en el Z deck Lo primero El Devil El Devil Might Bill Vale Que tiene un permanente Como se queda en campo Los Spike Tienen más 5000 Que es increíble Vale Después remueves Esta carta del juego Y cuando una de tus Oponen De tus Battle Car Es Keo O Removida por un Battle Area Por una Skill Vale Eliges una oponen Battle Car Sin el nombre de Goku Claro Porque Goku no puede No No mataba con esto Y le haces KO Vale Así que si te hacen KO Pues puedes matar algo Quitando un Devil Might Del campo Vale Llevo 2 Encima sale por 1 Por el hecho del Del Spike Vale Así que nada Llevo un Long Por si acaso Copiar secretas Igualar el poder Y pegar una vez por turno Llevo Para blanquear Deflect Barrier Cuando se juega Cuando se juega Elijo una líder Unison o Battle Car En Red Y no se puede poner En el activo Hasta el final De su próximo turno Y cuando esta carta Está en Red Encima Cuando tu oponente Juega una Battle Car Puedo elegir una Z Y mandarla al drop Y si lo hago Pues elijo una Oponen Battle Car O Unison La pongo en Red Y niego sus skills Así que es increíble Ya sabéis que me gusta mucho Llevarla en mis decks amarillas Tanto como Este pedazo de Vegeta Que sale por 3 y 2 Es Dual Attack Cuando juegas esta carta Pues eliges una Oponen Battle Car Y no dando Barrier La haces KO Y si Le has hecho KO Una card en Red Mode Gana Crítico Por tanto Metes presión Y me parece increíble Y después Que más llevamos Llevamos esta Porque te dice Que todos los Z Son Gohan Ganan Doble Strike Y con el Dual Puedes meter Bastante presión Reflect Barrier Tiene Dual Tiene Doble Por el líder ¿Vale? En la primera No lo hacemos ¿Vale? Porque no vamos a tener Un Un Grey Tape Un Non Grey Tape Son Goku Childhood Car De coste 5 O más en juego No lo vamos a tener Y cuando esta carta es jugada Elijo Una Una carta amarilla Que no sea Grey Tape Son Goku Childhood Y gana Dual Attack ¿Vale? Para la duración del turno Que no podríamos hacerlo Porque no llevamos Ningún Son Goku Childhood Y al final del turno Remueves esto Del juego Es un poco En Boss Monster Que es una vez por turno Así que nada Vamos a probarlo A ver que tal va Este deck Y ya os actualizaré Con cambios que haga Y os diré Que tal va O sea Me gusta mucho Pero se tiene que utilizar Muchísimo el coco Así que nada chicos Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós